Aleluya, Aleluya, Aleluya... Aleluya 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 Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria al Señor Jesús Como era el día de la preparación de la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado Pues aquel sábado era un día muy solemne Pidieron a Pilato Que hiciera quebrar las piernas a los crucificados Y retiraran los cuerpos Fueron pues Los soldados Y quebraron las piernas De los dos Que habían sido crucificados con Jesús Pero Al llegar a Jesús Vieron Que ya Que ya estaba muerto Y no lo No le quebraron las piernas Sino que Uno de los soldados Le abrió el costado Con la lanza Y al instante Salió Sangre Y agua El que lo vio Da testimonio Su testimonio es verdadero Y aquel Que sabe Que dice La verdad Y date Este testimonio Para que también Ustedes crean Esto sucedió Para que se cumpliera La escritura Que dice No le quebrarán Ni un solo hueco Hermanos Esta es palabra Gloria Senta Senta Amados y hermanas No voy a continuar la catequesis que ya había preparado para ir explicando este don Ahora me interesa que usted tenga una idea bien clara De las partes de la Santísima Eucaristía Porque si usted no las conoce, no las puede vivir En la Santísima Eucaristía nosotros en el rito latino, gracias a Dios Tenemos bien clara tres partes La primera parte es la que se llama Rito Penitencial Que comienza desde el nombre del Padre, el saludo, el pedir perdón Y va hasta el Gloria Terminado el Gloria, se termina la primera parte que la Iglesia llama Rito Penitencial Y oigan, esa parte, esta nación de la debilidad de pecar Porque es esa parte en que le pido perdón y le pido que me dé el poder para no pecar O sea, no solamente pedir perdón, se lo espere un regalo El poder de no volver a pecar, recuerdan del hombre de la pornografía que puso en el computador Este computador está protegido contra el virus diabólico por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de María Ahora, terminada esa parte, comienza la que la Santa Iglesia Católica llama Liturgia de la Palabra Y yo la llamo, esta parte, yo la llamo Sanación de las tinieblas ¿Por qué? Porque cuánta oscuridad en la parte de fe tenemos todos Comenzando en esta oscuridad de que no sabemos lo que es la Palabra de Dios Lo que Dios manda y lo que Dios prohíbe Pero son una cantidad de cosas en el mundo entero increíbles Porque como no leemos la Palabra de Dios, desafortunadamente Entonces el diablo aprovecha la ignorancia de las tinieblas y el cementerio Todas esas creencias que la gente tiene de abuletos y azabaches y porquerías Y cada país tiene su porquería Yo no sé Chile, me imagino que será muy parecido a Argentina con la cinta roja Que dicen que la cinta roja Trae buena suerte y éxito Y en Bolivia son el equipo, el viejito ese Y en Brasil son los collares de colores Y en Perú y Colombia Cada país tiene porquería Yo hablando de esto a un grupo de sacerdotes Les decía, hermano, está muy bien que cada uno trate de explicar la Palabra de Dios O sea, pero tengamos en cuenta que el pueblo de Dios hay que sacarlo De tanta cosa diabólica Citarle el capítulo 18 del Deuteronomio Donde habla estas porquerías, ¿no? Y como que por la noche en el retiro se acercó un sacerdote que tenía Me trajo un limoncito chiquito Seco Y le dije, ¿por qué me trae eso? Porque aquí en Colombia dicen que el que tenga un limón seco en el bolsillo tiene buena suerte Yo le digo, no, no, simplemente le dije, hermano Que ignorancia, ¿no? Hasta los curas engañan hasta los niños elegidos de Dios Y en Panamá Yo tuve una sintética que casi me mató Tuve seis meses muy grave en el hospital Por un maleficio que me hicieron Yo creo que un maleficio porque me hicieron un es otro punto para explicar Y tal como decía el maleficio que Papalú te castigue por todo lo que ha dicho contra él Las piernas, las rodillas, el abdomen, el pecho y las manos en un muñeco De un tal Salazar Y decía que te castigue Y fracturado en mi madre Que recién me protegí Y al día al sábado siguiente Lo alzaron las piernas siguiente, 24 de septiembre Hubo un accidente en Panamá Y quedé fracturado Pero no así, sino así Yo me fracturé la pelvis Las costillas, la clavícula, la patíbula de la cara Pero yo soy lleno de chica Si yo soy lindo, imagínense de 30 pesos Preciosísimo Imagínense de que ahora soy tan bello como el Arianto Y me dicen ustedes las mujeres ¡Qué desperdicio! Y ahí en Panamá La gente de la high 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 life Creen que llevar un pedacito de ombligo de primogénito Trae buena suerte y éxito Y todo lo plastifica, lo pone Me parece una pasa seca Y de ahí hasta México Cree mucho en las pirámides Que dicen que están en las pirámides Están en buena suerte y éxito En Estados Unidos Siguiendo un poquito la costumbre De México, las pirámides Entonces lo que hacen es que el billete de dólares que tiene la pirámide Lo doblan, se los muestro Yo lo doblan Pero que no son mentiras Los billetes tienen una pirámide, ¿no? Entonces, los americanos la doblan así Vamos aquí Y la doblan así Vean La pirámide Dicen que esto trae dinero Entonces la doblan así Y a veces Tienen un arte Pero la doblan como de así Bueno, es increíble Toda la gente que dicen que le traen una serie de dirección Vale Pero esto no lo creen Sino a los católicos Porque los protestantes lo creen Esa es la vergüenza Entonces Cada país tiene su porquería Y en Italia son cuernos Y si son de rojo Y todo lo no Bueno Son cuernos a los llaveros Cuernos a los cuerdos Croacia Son tréboles de cuatro hojitas En la India En la India Es llevar un poquito de agua del río Ganges Que sea el río sagrado Y su vida Yo también lo tengo Yo también creo ¿Qué tengo yo aquí? El santo óleo Entonces Y este óleo Es un óleo que yo vi en San Pablo, Brasil A la Virgen sudando aceite Y le puse Y resulta que me lo llevé a Nueva York Que lo hice examinar en un El laboratorio con un químico Y es puro aceite de oliva Sin ser refinado Y huele ¿Usted no da? Ah, es que esto es una delicia Ve que tal El óleo de la Yo lo llamo El óleo milagroso de la Virgen Y con el puro aceite Lo hice examinado Es lo que yo uso Para el sacramento Ahora no me digan que lo son En todo caso Y en el África Son elefantes Eso es muy común también por aquí Elefantes A ver ¿A qué me refiero hermano? En esta parte Es la parte que yo llamo Sanación De la De la oscuridad De las tinieblas ¿Por qué? Porque esta es la parte Que se lee la palabra Se explica la palabra Y cada sacerdote Con la gracia recibida Se explica la palabra Y usted mismo Se lo da Según la capacidad Que Dios se haya dado Y el amor Que usted tenga Por Jesús Y en su palabra Y en su iglesia Pues se prepara mejor Estaba hablando Un jovencito Que vino de Por aquí De ¿Dónde es que ya están? Los que estaban aquí Ahora conmigo hablando Un jovencito Que el párroco Le permite Que Ah ¿Tú vienes de dónde? De Mucco De Mucco Y eso es lejos De o cerca De aquí Entonces ¿Qué pasa? Que Estamos aprendiendo Leyendo la palabra Y esta parte Yo la llamo La sanación De la De la De la De la De la tinieblas Porque aquí aprendemos La palabra de Dios Esto es congreso Y en la palabra de Dios Que explica El hermano sacerdote Y se termina Con el Prefase Y ya comienza La preparación Para la presencia De Jesús Aquí en la Eucaristía Y llegamos a la Comunión Que es la parte Que es la parte más Importante Porque la La recepción De Jesús Entra Jesús En nosotros Por eso yo ayer Yo Comienzan a cantar En la comunión Y todo el mundo A conversar ¿O no? En el mundo entero Menos en África Los países del África Me llamaron la atención Cuando yo fui Todos esos hermanos Morenitos Viniendo con esa Devoción y adoración Despacito Y no se choca Y no se mira Y yo le pregunté ¿Y cómo es que no se choca? Dice Porque vamos mirando Los zapatos O los palomios De los que van adelante Se van del casito Con una Devoción Y nosotros por aquí Conversamos Un ministro Protestante Un pastor En un avión Me dijo Yo no creo En la presencia real Que ustedes dicen Creo Dice ¿Por qué no? Dice ¿Usted cree? Dice Yo no creo Que usted crea Dice ¿Por qué no me cree Que yo creo Que no me cree? Me dijo Porque ustedes No viven Lo que creen Dice Explíqueme Quiero aprender Y me dijo Vea Yo me he ido A las iglesias católicas A este cuento De que ustedes dicen Que comulgan Y que se están comiendo La carne De Dios Y como que Me fui Y a varias iglesias Y vienen todos Por la fila Muertos de la risa O leyendo La hoja parroquial O conversándonos Con otros Están comiendo chicle Y es cierto Si usted va a Estados Unidos Y toca por debajo De las bancas Todas son llenas de chicle Aquí Aquí ya ven Pero en Estados Unidos Si están Tanto que yo les decía Cuando yo tenía La parroquia Voy a poner un plato Allá a la entrada Para que pongan El chicle Y cuando salgan De la misa Volví a coger El chicle Y ese pastor Le decía Yo vi unos novios Besándose Digo ¿Pueden ser? Digo Si Me contó Que él Venía detrás De la novia Y la muchacha Más bajita Y él bastante alto Entonces ¿Qué hace él? La besaba Y la besaba Por aquí Ya para acercarse Y recibir a Dios Besando a la muchacha Y me decía Es que No yo veo Que ustedes crean Que se están acercando A comerse a Dios Si yo tuviera Esa alegría De creer Como ustedes creen Y si lo vivieran Usted Yo me volvería Católico Pero no creo Porque A mí me da la impresión De que ustedes no creen Y me quedé callado Y le dije Yo creo Por muchos Que no creen O no viven En lo que creen ¿A qué me refiere Esta parte? Porque esta es la parte Que ahora viene Antes de esta partecita En la parte de la En este momento Por eso yo les decía Ayer Que cuando estaba Más en silencio Sienta Sienta Que está corriendo Por su pena La sangre De Jesús Sienta Y sienta Que está dentro Por el oído También Que es lo que les hablaba Yo ayer Que no creo En esa tal oración De la comunión espiritual No creo Para mí No existe Comunión espiritual ¿Por qué? Porque si yo hago Esa comunión espiritual Es porque yo estoy Escuchando la palabra Y San Juan Acuérdense En San Juan 14 23 Dice Que cree Así dice Es que Es bien claro Que cree En mi palabra En que la escucha Ese A ese yo vengo Y mi padre viene Y vivimos en él Entonces Si está en San Juan 14 23 Es una realidad Que Jesús viene Y se mete por el oído Porque dice El que escucha Mi palabra Yo vengo Y mi padre viene Y vivimos en él Entonces Es una realidad No es una idea Jesús no es una idea Jesús es una persona Con la que yo tengo Un encuentro Personal Y Llegamos abiertos Y Corazón Pero como entra Por el oído Primero En la parte De la palabra En la sanación De los tinebles Y después Se entra por la boca Y en muchos Se entra por Bueno Él nos entra por la boca En otros No entra Se no pone el oído Pero entra Lo que yo Quisiera decirle Es que entra Vive Está No es idea No es idea No es idea No es idea Es realidad Realidad Vívala ¿Cómo? Pues yo le digo yo Activen la fe Yo ya por eso En la comunión A mí me queda muy difícil Controlar multitudes Porque cómo hace uno Con una multitud Ahí apunta de música Y la gente conversando Pero eso es que Yo logro decirle Cierra sus ojos 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 Viva Jesús está entrando Está dentro de mí Sienta su presencia Hay que empujar Un poquito A que la gente viva Ese pensamiento Lo viva No solamente Que lo crea Sino que lo viva Que Dios está Dentro de mí Por eso yo Puedo decirle No hay célula Que no esté Llena de Jesús No hay ¿Por qué no hay? Pues porque Entró por el oído Entró por la boca ¿O estoy yo loco? ¿Por qué no hay un psiquiatra Que me Así que Es un psiquisien Hermano Son realidades Por eso me decía Ese protestante Si yo creyera Como ustedes Me sentiría El hombre más feliz del mundo Yo saldría De la leía De mi casa Encontrarme con Dios Y ustedes Vienen con la polola Apololía De la iglesia En ese momento Active la fe ¿Verdad? El ejemplo mejor Es de la mujer Esa que decía Si lo toco Me sano Pero decía Si toco el vestido Ella no pretendía Sino tocar el bordecito Del vestido de Jesús Y se sano Pero ¿Cómo activaría la fe? Yo me pongo a pensar ¿Cómo sería empujando La multitud? Imagínense ¿Cómo sería empujando? Hasta que se metió Y lo tocó ¿Quién me tocó? Maestro Pero no es este gentío Que te sigue Y tú te pones A preguntar ¿Quién me tocó? Aquí Hubo una persona Que me tocó Diferente a los otros Hermano y hermana Que me escucha Usted en la comunión Tocan Jesús Como el par de novios Besándose O como el que viene Leyendo una lecturita De la joven parroquial O pensando En qué cantidad de cosas Hay que activar la fe Activarla Y naturalmente Que los que ya hemos aprendido A activar un poco la fe Podemos ayudar Tiene la fe Cierra los ojos Sienta Sienta la cara caliente Así como cuando se tomó Un licor Y esa cara se pone caliente Caliente La presencia del alcohol Siéntase Que está corriendo por la sangre Suya la sangre Tiene un tumor Sienta Sienta Y vea con la imaginación Que la sangre de Jesús Está entrando por cada célula De ese tumor Que usted tiene Y que está entrando Por tal parte Y por tal otra Padre ¿Y eso se ocurre? No sé Yo le digo Un método Jesús se encargará De hacer Vivir Pero mucha gente Mucha gente ¿Por qué? Porque se trata De vivir Lo que se cree Y vivir ¿Qué? Una realidad Que no es una idea Es que El problema Es que nosotros Tenemos una cantidad De ideas Que podían Servirnos Y las aprendemos A vivir O más que ideas Llamemos Enseñanza Enseñar Que Dios está vivo Que me estoy comiendo La carne Y sienta Cuando dice La hostia Que está comiendo Un pedazo de churrasco Así de sencillo Carne La carne De Jesús Sangre La sangre De Jesús No sé Si les contaría La otra vez O me han oído Que yo le pregunté A la hermana Lucía Yo tuve la alegría De encontrar De hablar De hablar con la hermana Lucía La vidente de Fátima Y le pregunté Que cuando el ángel Le trajo Esa hostia Que choqueaba sangre Cuando ella tomó El cáliz Le pregunté ¿Era sangre O era vino? ¿Sabía sangre O sabía vino? ¿Cómo era? Y me dijo ¿Usted se ha chupado Alguna vez? No, me dijo ¿Usted algún día Se ha cortado un dedo? Le dije Y me dijo ¿Y qué hace usted Cuando se corta un dedo? Me chupo el dedo ¿O no? Esa es una Una acción Sem involuntaria Normalmente Es normal Se corta un dedo Y a chupar la sangre Entonces me dijo ¿Usted sabía Que sabe la sangre? Su sangre Así me suponía La sangre Le dije ¿Su sangre? La sangre Regalos que Dios Le dio A las almas Dios da la salma Y en ese momento ¿Cuántas? A mí no me gusta Decir curaciones Porque es una palabra Poquitud Yo prefiero decir Bendiciones Que si son milagrosas Que lo diga La iglesia Y que si son curaciones Pues que lo digan Los médicos Que le digan La medicina Bendiciones Lo que sea Una bendición Y así No hay problema Ni con la iglesia Ni con la medicina Pero hay que vivir Es un momentito ¿Qué vamos a hacer ahora? El doctor William Parker Que era un psiquiatra Estudió un libro Que se llama La oración Y la psicoterapia Vale la pena leerlo Así como Tan bueno Como los demás ¿No? Y El doctor William Parker Dice En ese libro Que todos Estamos Enfermos O estamos Siendo Acosados Por cuatro Demonios Él lo llama Demonios El demonio Del odio El demonio Del miedo El demonio Del remordimiento Y el demonio Del descomplejo Entonces ¿Qué pasa? Él dice Que todo el mundo De una manera O otra Está o en el odio O en el miedo O en el remordimiento O en el complejo En alguno De los cuatro Esto es que no estemos También todos los cuatro William Parker La oración En la psicoterapia Así se llama Y se consigue Porque ahora en Argentina En la que hubo Un padre Quería el libro Y entonces Entró a Google A Amazon Mejor A San Google No pasa Yo llamo El Espíritu Santo Moderno A Google San Google Porque todo Te lo dice El mismo Bueno Pero en Amazon Busquen la Amazon La oración En la psicoterapia Del doctor William Parker William Parker Y el doctor Dice Esas cuatro Enfermedades Espirituales Entonces Esas son las que Causan una cantidad De enfermedades físicas Bueno Vuelvo a repetir William Parker Título La oración En la psicoterapia Lo consiguen En Amazon Porque este padre La coberta Estaba yo con él Lo pidió Yo salí de la Rioja El lunes Y al miércoles Llegó el libro Y se cuenta Ven un mal que se cuenta Hay otros libros Maravillosos Que no se cuentan Pero hay otros libros Preciosos El pregón Misionero del Evangelio Del padre Paul Pitts Un profesor mío Un profesor mío En Roma Lástima Que libro Tan precioso Para evangelizar Ya no lo hace No se consigue Se llama El pregón Misionero Del evangelio El pregón Misionero Del evangelio El autor es Paul Escrito Paul Paul Hitz H I D Z Bien fácil Hitz H I D Z No se Si no se consigue Si no está ni en Amazon Bueno De pronto En alguna biblioteca Este Lo pueden sacar Y copiar Bueno De la origen Pero lo que quería En este momento Es decir Vamos a prepararnos En este momentito Pidiendo la salvación Del odio Es lo que más ha entrado Así que No voy a repetir Odio Miedo ¿Cuánto Tenemos miedo aquí? A morir Y Jesús murió Para liberarnos De la esclavitud A la que nos tenía sometidos El diablo Por la miedo a morir Eso está En la carta A los hebreos Los quites El otro puede ser Odio Miel Remordimiento ¿Cuántos Estamos aquí sufriendo El remordimiento De haber dicho O el remordimiento De haber hecho? Ya lo hizo 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 No hay nada más que hacer Ahora pedirle a Dios ¿Cuántos? Quitan este remordimiento Y complejos Este de complejos Es un poquito Como más Como más Como más Más acuerdado De explicar Complejo Es una idea Que se le mete a uno Por ejemplo Yo tengo un complejo Que soy el hombre más alto De un de Había de crecer la columna Estiríme las piernas Complejos Ideas que se le meten a uno Imposibles De arreglarlas Pero si no las aceptan Esos complejos Son sanados Es ya sanada la persona Acepto Que soy peticito Ah bendito se dio Complejo De que ya Tan cosa Eso lo sanado Todo el buen Dios Ok entonces ¿Qué vamos a hacer En este momento? En dos palabritas Una oración Pidiéndole al buen Jesús Que a los que estamos aquí Un odio Él estaba hablando Esta mañana En el desayuno Los médicos De Alemania Probaron Científicamente probado Que la fibromialgia Viene De un odio Inconsciente Un odio Lo que a mi me llamó La alegría Era que había católicos Judíos Protestantes Musulmanes Eso era una revertura De médicos Todos los que estaban Tratando de estudiar Esos congresos De algo Así como el de Congreso de cardiología De cáncer Lo que sea Aquí era De la fibromialgia Y llegando a la conclusión Que es un odio Inconsciente Y en Bogotá Ahora estoy tratando Los médicos Estamos formando Como una clínica Por 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 YouTube Y Youtube Y en Congreso Enseñando ¿cómo será el molido de terrible? que la esencia del cristianismo es amar hasta los enemigos con Jesús amado ¿cuál es la esencia del cristianismo? amar, no, pero la esencia del cristianismo es amar con Jesús perdón, perdóname perdonar o amar a los enemigos ¿cómo Jesús amó a los enemigos? que los declaró inocentes y los excusó ¿ok? porque si nos decimos que hay que perdonar o que hay que amar va a decir mucha gente lo que estoy haciendo y por dentro yo los amo pero que el Señor los castigue eso es revancha ¿cómo perdonar y cómo amar? ¿cómo Jesús? ¿y cómo Jesús perdonó? hasta morir si yo tengo que morir por la suela no eche de la suela no queda más no queda más pero es que completa la frase es completa bueno vamos a pedirle a Jesús en dos palabritas ahora que nos sane el odio el miedo el remordimiento el remordimiento algún complejo que podamos tener cierre los ojos baje la cabeza vamos un momentito me faltó una cosita muy importante miren y es yo ya aprendí a San Juan Crisóstomo por supuesto que yo no lo conocí pero le he leído eso es escrito y San Juan Crisóstomo dice no se preocupe si usted no puede perdonar preocupe si no quiere perdonar entonces cualquier odio que tengamos no se preocupe usted quiere perdonar si pero no puedo yo no le estoy preguntando si puede o no puede si quiere quiero ya está basta que usted quiera y con el querer usted va a arreglar una cantidad de problemas en su vida ahora si cierre los ojos baje la cabeza a quien quisieras perdonar diga conmigo te quiero te quiero perdonar otra vez te quiero perdonar en secreto diga el nombre y otra vez te quiero te quiero perdonar miedo a que tienes miedo quien te cansa que causa a ti un miedo Jesús hazte presente en este momento que me está causando un miedo en mi vida dame la gracia de verte con la imaginación con el pensamiento verte remordimiento remordimiento ¿de qué palabra o de qué acción tú tienes un remordimiento te causa un remordimiento ¿por qué lo dije? ¿por qué lo hice? querido Jesús gracias todo querido Jesús gracias porque me has sanado amén abren los ojos continuamos la santísima eucaristía y ahí el almuerzo es a la una a las dos entonces gracias a Dios vamos a continuar queda terminada la parte de la santísima eucaristía que se llama liturgia de la palabra yo la llamo ¿cómo? sanación de que de las tinievas háganme así para que se acuerden sanación de que de las tinievas porque ahora yo aclaro en la primera de mi vida muchas cosas que no se han hecho no se pongan a decir este culo tan aburrido ¿sabe por qué? porque usted se está perdiendo quizá alguna palabrita que ese padrecito tan aburrido está dándole Dios a él para usted te aseguro que por canciones que seamos oscuras alguna palabrita Dios tiene a través de ese sacerdote para ti Jesús dime cuál es cuál es la gracia yo quiero escucharte por medio de este hermano sacerdote ya eso viene quiero aclarar la alcóin de tiniebla de mi vida y va a ver que Jesús se le va a dar ahora nos preparamos a que Jesús venga se ponga en medio de nosotros nos lo vamos a comer lo vamos a llevar a toda parte del cuerpo poner el torrente sanguíneo y va a llegar a la parte enferma de cada uno allá cuando lleguemos le vamos voy a decir que vamos a hacer para que se va veamos a Jesús aquí vivo presente en la llena de nosotros continuamos la Santísima Eucaristia sobre tu altar lo más precioso Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi corazón mi corazón con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar sobre tu altar te dejo mi corazón sobre tu altar te dejo mi voluntad sobre tu altar mi vida entera confiaré confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón por tu amor mi Dios mi Rey oremos oremos hermanos y dámosle a nuestro Dios que esta Eucaristía que le celebramos pidiendo la bendición de la bendición le sea muy agradable a Él que es Dios Padre Todopoderoso que es el Señor 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 para la base que es el Señor que es el Señor para nuestro bien y de toda su santa iglesia repita conmigo Señor Señor recibe los dones que te traemos recibe los dones que te traemos y haz que unidos a Jesús y haz que unidos a Jesús mediador de la nueva alianza mediador de la nueva alianza renovemos en estos santos misterios renovemos en estos santos misterios la aspersión redentora de su sangre la aspersión redentora de su sangre y de sus llagas y de sus llagas que brota de sus santas de sus santas heridas que brota de sus santas heridas te lo pedimos Padre te lo pedimos Padre por tu Hijo Jesucristo que reina por los siglos de los siglos que reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es nuestro es el Señor pongan atención a este prefacio que no lo han oído seguramente ninguno de ustedes porque esto es una Eucaristía especial que dio el Santo Papa Inocencio X un privilegio especial a los hermanos de lengua apóstica Señor Padre Santo Dios eterno y omnipotente es verdaderamente nuestro deber y nuestra salvación darte gracia siempre y en todo lugar por nuestro Señor Jesucristo Él fue traspasado por nuestras culpas soportó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madrero de la cruz para que muertos para que muertos al pecado vivamos por sus llagas y su sangre para la justicia y la santidad y fortalecidos en la fe y enraizados en la caridad firmes en la esperanza alcancemos la herencia de la vida eterna que nos dan sus llagas y su sangre por eso unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria santo, santo, santo que se nacerá que huir santo, santo, santo que se nacerá llavar santo, santo, santo que se nacerá que huir santo, santo, santo la tierra llena de su gloria porque mi gracia santo, la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará santo, 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 santo mas tu palabra no pasará no, 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 no no, no no pasará no, no, no no, no no pasará venganse el que viene que el nombre del Señor una gloria de su gloria El ritmo de Madrid, no sabe la santuna, no sabe el valor. Hay que no ser que viene, es el nombre del Señor. Hay que no ser que viene, es el nombre del Señor. Si hay tierra pasada, más tu palabra no pasada. Si hay tierra pasada, más tu palabra no pasada. No, 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 no pasada. No, 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 no pasada. Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan ahora, aquí, para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 caries de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por usted y por muchos el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración ah 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 oh ah 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 oh de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación padre te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia padre te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo Jesús padre acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra padre que nadie se desalme de tu hijo por causa de los que hemos dado escanto y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Santa Diana Bereta Mola los apóstoles padre te pedimos por los hermanos que ya se fueron por esta iglesia extendida el Papa Francisco nuestro obispo y cuantos en tu iglesia cuidan de tu pueblo llévanos a la unidad por la caridad acuérdate de estos que ya se fueron a mí de los a contemplar la hermosura de tu rostro y de nosotros ten misericordia para que algún día contemplemos en el cielo tu maravilla la hermosura de tu rostro y allá en el cielo nos gocemos con todos los que se fueron antes oh Cristo con él y él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo oh honor y toda gloria oh los siglos de los siglos Amén 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 Am amar a Dios, diciendo como tú nos dijiste que le diera algo. Padre nuestro que te haces en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu lleno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras prevenzas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de un pan. No suelta la mano, no suelta. Padre, líbranos de todos los males, concederos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el Reino, tu Dios es el Padre y la gloria por siempre, Señor. queridísimo Jesús, tú dijiste a los apóstoles, la palabra de Ejo, mi Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe en tu presencia, y conforme a tu palabra con el cielo, la paz, la unidad, la comprensión, el perdón, la aceptación, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, amén, la paz del buen Dios esté siempre con usted, y con tu Espíritu. Abra los ojos, pero no suelte la mano, baja en un momentito si quiere para que descanse, pero no la suelte. Amén, ha llegado el momento de la paz. Lo que hoy amamos es hacer de otra forma. Cierre los ojos, baja la cabeza, y apriete la mano, aquí está a su lado, apriete la mano, apriétese la mano. Gracias por darme tu mano. Tu mano es la mano bendita de Jesús. Porque si tú estás aquí es porque estás buscando como yo. Entonces estamos llenos de Jesús, recibe a Jesús de mi pobre, a través de mi pobre, y yo recibo de tu mano la paz de Jesús. Amén. Amén, que Dios te dé paz más que a mí. Que te dé amor más que a mí Que te dé fe más que a mí Que te dé santidad más que a mí Que te dé perdón más que a mí Que te dé éxito más que a mí Que te dé dinero más que a mí Que te dé trabajo más que a mí Y porque Jesús está dentro de ti y está dentro de mí, juntos, ahora solo es, digamos, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ahora hablamos sobre aquel hermano de los sacerdotes. Hermano, como les decía allí, era una oración tan preciosa, tan bella. Cada sacerdote la dice en secreto, y yo le digo, me da una tristeza porque es tan bella. Para mí decirme, me llena de tanta dulzura y tanto encanto por Jesús y tanto agradecimiento con la Santa Iglesia Católica, estas oraciones tan bellas que tenemos, que no las vivimos porque ni las conocemos. Pero de vez en cuando escuchemos, cúrese a nosotros los sacerdotes, que la decimos en el altar. Ojalá que a algunos se les pueda decirle en voz alta, no sé si esto estará bien hecho o mal hecho, pero bueno. Que bueno que es, Señor Jesús, la comunión con tu cuerpo, con tu sangre, no sea motivo de juicio y condenación, sino que por tu misericordia me aproveche para defensa, curación de alma y cuerpo, y sea un remedio de salvo. Hermano, miren aquí a la mano de los sacerdotes, miren, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de la Virgen María, este es el que quita el pecado, porque cuando lo perdona lo quita y sana la debilidad del pecado. Feliz en nosotros, invitados a esta cena, a este banquete, a comer la carne y la sangre del Señor Jesús. Señor, yo no soy tú, no soy yo, 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 no soy yo. Pero una palabra tuya para la carne y sangre del pecado, que el cuerpo de Jesús me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Jesús me guarda para la vida eterna. Amén. Vamos a hacer un silencio. Como nunca lo habíamos hecho, hasta la música, silencio. Y vamos a hacer lo de la hemoglobina, ahora se lo toco, se lo toco. Y cuando lo toque, porque se lo mete, ya se metió por el oído con todo lo que, de una manera u otra, una cita bíblica con otra, entró. Ya está. Ahora, por la boca a otros. Vamos a ver si por la boca a otros. Está. Si está, ahora cuéntame, ¿qué le pasa a usted? Yo le puedo decir otra cosa. Vamos a repartir la salud. Gracias.